Chiste MC, uh, estaban con Chiste MC Lo van con Chiste MC ¿Este es? ¿La paranoia este? ¿Este es? Nah, era broma No, era broma Sean bienvenides, me dicen Chiste ¿Qué Chiste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe Y de Chiste, vine de DJ, fui de Inter Pero me siento más como una tortuga ninja Si el pasado eres tiñe, tranquila niña Si de gris se tiñe, si de sirve Mírame a mí, fui el borracho de la pilla Hoy en sobrio maravilla, calistenia y sentadilla Interna limpieza y despierta de esa pesadilla Los que resta te encarilla, te aleja y no deja brilla Recalibra energía masculina y femenina Y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla Si no ha encontrado la correcta factor común No, no, no No, ¿qué le pasa? No, 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 no No, 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 no Me sirvo agua con un gotario Que es santo, de Saiko a San Yokful Pero es tanto groove Que se que intacto este carco brunz Adulto puro y astuto Naruto más go-cool Sabio junta, voluntad, hazlo tú En vez de perecer No se trata de acumular Sino de merecer Más que alardearte Que grabe en cassette Prefiero jactarme que de la merca te saqué Paso de tu concierto depresivo Si llega MDM o Dead Press Si voy, me mueve lo afectivo Más que el efectivo Ejercito mi cuerpo expresivo Así después sirvo de B-Boy Dieta, vengan, vengan, téngale esta fuerza Asumo, me subió el humus a la cabeza Tu música pesa Que buena suena esa crema Pero misóginas letras Me recuerda a Redside Mi andanza tal cual Farsight Va en reversa Si cuesta, entrena Mi testa en sexta on the first try Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo El tiempo ni pasa Si lo paso en mi pasatiempo De eso se trata Si se desata La serenata El telepata te lee Y te delatas Doble H en albech Chuta, brinda la guata Ya que esta acrobatas con patas Corta la copa Estas posata El que hechizan Macro Day en el B-Boy ¿Se puede rapear un poco más? La rima es asonante A mi parecer sale más elegante Consonante sin skills It's very easy principiante Dicen que estoy hippie Que me preferían piante Pero siguen sin rapear Mejor que el doggy Flow picante Que lindo tipo Muy bueno Muy bueno Te volvió la cabeza Y una sola toma Increíble Amigo las cosas Que dice Boludo Chusco Detení Chuta Subtítulos Gracias por ver el video